Hombre, para un sevillano, la verdad que poder recibir en tu casa al alcalde de la ciudad y también al arzobispo, como cristiano, pues supone mucho. La verdad que es un gran honor y una alegría además poder ofrecer la casa de uno y recibirlo, porque en cierta medida está recibiendo uno a Sevilla entera y a toda la diócesis, con lo cual uno se siente muy honrado. Es un acto tradicional. Nosotros seguimos las costumbres y tradiciones en Sevilla y entre ellas está la visita al pregonero por parte de la autoridad eclesiástica, en este caso don Juan José, y por parte de la autoridad municipal, en este caso concreto es el gran alcalde. El alcalde viene acompañado al director de fiestas mayores y nosotros lo invitamos a la Junta Superior del Consejo. Es decir, cumplir con un rito, con una tradición.